El poder de los sueños Y si vives toda la semana, todos los días laborables Para moverte por la ciudad o ir a trabajar o cualquier cosa... Excelente Y luego para... incluso puedes viajar con ella sin ningún problema O sea, te puedes hacer kilómetros, muy cómodos, muy bien Y se podrían haber hecho otros tantos o muchos más sin ningún problema Y sí que es verdad que en parte es que eres en un scooter Porque tiene muy buena protección aerodinámica Es muy confortable Pero luego en cuanto al comportamiento del motor de su movimiento dinámico, realmente es como el de una motocicleta. En general puede pasar perfectamente con un scooter. La ventaja que tiene o la particularidad es que en el momento que te pones a jugar con la transmisión puedes ir a un tipo de conducción que en un scooter es más difícil precisamente por eso, porque un scooter no retiene, tiene unas ruedas más pequeñas, etc. Que es más, yo creo que para el día a día puede ser perfectamente un scooter y después un poco más. La ventaja del tipo de transmisión que te da, por decir de alguna manera, tres motos distintas. Estar jugando en manual como si fuese una moto, en el sistema directo o económico, como le quieras llamar, que realmente es para ir por una autopista o por una carretera y gastar muy poco dinero para el día a día o para irte a tu trabajo y un modo intermedio que es el Sport, ¿no? Pues yo creo un poco ahí, es un nuevo concepto que tiene que asimilarse. Me ha gustado, o sea, es un motor con carácter. Y luego el sistema este de doble embrague de segunda generación, a mí me parece un avance importantísimo. La sensación que me da es muy buena y es divertido el ir cambiando. Este nuevo sistema que puedes ir en automático y en un momento dado poder reducir para entrar en un viraje y luego cuando vuelves otra vez a abrir el gas y continúas el trayecto, vuelvas en automático, me parece muy buena solución. Es agradable, la verdad es que es un tacto agradable y me parece que es un gran acierto. Sencillamente es muy lineal y muy suave. El ruido sí que es un poquito más personal, lo hace muy agradable, no hay ningún tipo de vibraciones, eso está muy logrado, pese a tener solo un árbol de equilibrado, nos ha parecido muy, muy, muy confortable. Desde luego las sensaciones hasta ahora han sido muy buenas. Es que una de las cosas que yo creo que han pensado es en satisfacer a una enorme cantidad de gente. O sea, a mí que me gustan las motos deportivas, me parece una moto ideal para tenerla y utilizarla y para hacer turismo con ella y demás, pero a las señores que se muevan por ciudad y a la gente que vaya por carretera. ¡Gracias!